Música Música Aú, ah, ya, m&m Música Música Échale, Nicolás, Santander, m&m Música 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 Ya se secó el manantial, también se secó el contento La comida no está a tiempo, no hay aves en el corral A veces falta la sal, y en todo el descuido enseña Porque cuando estaba ella, nunca faltaban las cosas Desde que murió mi esposa, el balón le falta leña Cuando se secó esa estrella, la luz se apagó en mi alma Me falta la fe y la calma, que solo me daba ella Vivo en continuas querellas, ya nada mi paso fía Ella siempre sonreía, cuando faltaba la siembra Pero hoy esta vuelta en sombra, falta resplandor a ti Haga la escondilla esa guitarra mami Haga la patria querida, quiero morirme por ella Se acabaron sus tornadas, se fue su modo de ser Nunca más volverá a crecer lo que con gusto sembraba La muerte está abandonada, ni hace falta su energía Ni su grata compañía, soy un misero despojo Guardar la luz de sus ojos, hoy terminó mi alegría Y el hermano David, un saludo, el hermano Oscar Y el hermano José Hasta el gato en el rincón, le hace falta su presencia Desde que no pasó su presencia, le cambió su situación Todo tiene su razón, la moza con ella sueña Y el recordarla se empeña, aún dándome más la herida Es un martirio mi vida, desde que murió la dueña Muchas gracias hermanos, que Dios nos bendiga todos